Hola, ¿qué tal amigos? Soy Owen Bocall y estoy muy contento de que CIDAC, Centro de Investigación y Desarrollo de Artes y Ciencias, esté realizando estas cápsulas para ustedes y además de que me haya invitado a dar el curso de Canto Creativo, Manzana de Producciones nos permite este espacio y estoy muy contento de poder hacer este trabajo para ustedes. Hoy les vamos a regalar otro tip y esta es la última cápsula con la que cerramos para que nos veamos en el curso y trabajemos como tiene que ser. El día de hoy vamos a ver un poco más con la compresión vocal. Ciertamente al principio vimos un poco de relajación, que la voz esté relajada, que esté la curva hacia atrás, les di los trinos, les di el moho, la mandíbula relajada, pero hay gente que aunque ya tenga cierta técnica vocal, canta muy bajito y las notas de pecho, las notas que son comprimidas, les tiene un poco de miedo. Hoy les voy a regalar un ejercicio para que vayan explorándolo. Igual lo bueno es que no se necesita piano, lo pueden ir haciendo en espacios un poquito más abiertos y van a ser un poquito más ruidosos, pero esa es la idea. Hay gente que me canta como si estuviera en secreto. Bésame, bésame mucho. Ciertamente para algunas grabaciones o algunos géneros puede ser muy sexy, pero a veces cualquier canción la cantan así y esa no es la idea. Vamos a usar los dos tipos de voces, tanto cuando cantas como en secreto, como cuando también tienes más compresión, ¿cierto? De entrada hay que entender que la glotis entra en acción. La glotis es como una tapita que entra en las cuerdas, ¿cierto? Cuando destapamos, se oye así, pasa el aire y es el secreto. Entonces, hay gente que canta así. Vamos a tapar esa glotis y es solamente decir ¡au, au, au, au! Para irlo quitando pueden hacer ¡au, au, au, au! ¿Se dan cuenta? Y no ¡au, au, au, au! Sino ¡au, au! Sellado y comprimido. Ese sería el primer paso, estudiar por ejemplo tu canción con puro ¡au, au, au, au! Otro ejercicio que te puede servir mucho para evitar el ¡ah, ah, ah! La glotis destapada podrías hacer ¡sí, sí, sí! Y podrías estudiar tu canción con ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, 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 sí! Por ejemplo, ¿no? Otra cosa, para notas más comprimidas, para gente que quiere cantar un poco más como los negros y el sol y una cosa más locochona, hay un ejercicio que les va a dar cierta compresión. Les va a dar más potencia y la ventaja de este ejercicio es que ustedes lo van a ir descubriendo poco a poco y pueden irse midiendo. ¡Ojo! Vamos a partir de mandíbula relajada, do, como el ejercicio pasado, do. Recordamos esta voz que les dije, la voz de oso yogui, por así me dijo mi alumno. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cierto? Y una vez que tienes esta voz, lo más importante es usar todo tu cuerpo, pensar tu voz fuera de tu cuerpo de esta forma. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es este movimiento. Vas a pensar tu nota más grave en esta voz, por ejemplo, ¡oh! La vas a pensar de lo más grave y te vas a ir hacia lo más amplio y agudo que tengas. ¡Ojo! Este ejercicio te ayuda a colocar mejor esas notas y a tener más compresión y fuerza. ¡Oh, oh, oh! Obsérvenlo. Mi nota más grave a la nota más aguda, cómoda, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Se dan cuenta? Lo vuelvo a hacer otra vez. Observen que le pido a mi cuerpo que baje y se abra. El canto creativo es eso, el uso del cuerpo a tu favor, para que el cerebro registre más información a su favor. Y tengamos muchas más asociaciones. Entonces, ¡oh! Abrir generalmente nos quita la idea de que las notas agudas están allá arriba, con razón bajo, ¿cierto? Ese es otro tip que está dentro del ejercicio. Tus notas agudas no están acá, porque automáticamente si yo pienso arriba, mi cuerpo tiende a tensarse más. Si yo pienso abajo, mi cuerpo tiende a abrirse, que es lo más saludable para cantar. Entonces, voy a pensar mi ejercicio nuevamente. ¡Oh! No lo olvides, relajado. ¡Dó! Voz de oso. ¡Oh, oh, oh, oh! Mi nota más grave, a lo más agudo, y abro y bajo. ¡Oh! Y regreso. La idea es abrir las manos abajo y procurar tomar el suficiente aire para durar un poco más. Ahorita lo estoy haciendo muy corto. La idea es que te dure un poco más, todo el tiempo que dures hasta que se te acabe el aire, allá abajo, sin lastimarte. Procura encontrar tu propio límite y a partir de eso ve trabajando y ve trabajando y ve poniéndote un reto. Mucho éxito. Espero que te sirva este tip y nos vemos en el curso. Gracias a las instalaciones de Manzana B y nos vemos en lo que está organizando SIDAC para ti. Éxito grande.